Probablemente afecte menos a este gobierno de lo que afectará a los que vienen. Y podemos salir al final de dos años y medio con una situación crítica, pero todavía manejable. Pero para el nuevo gobierno va a ser en una circunstancia absolutamente inmanejable. Y por lo tanto, sin duda, la alarma que existe sobre el tema fiscal tiene que concretarse. Y para que se concrete de manera satisfactoria y el país no pierda la fuerza que está demostrando tener en cuanto a otras variables económicas y la estabilidad que hemos logrado mantener durante los últimos meses, necesitamos que eso se aclara este semestre.